Reflexión del Evangelio de hoy, por el Cardenal Luis José Rueda, Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Papa Francisco ha querido que el tercer domingo del tiempo ordinario de cada año sea un domingo especial para acoger, para orar, para reflexionar y para vivir la Palabra de Dios en el corazón de cada uno de nosotros, hombres y mujeres, discípulos misioneros del Señor, en nuestras familias y en nuestras pequeñas comunidades. Por eso, quiero proponerles tres acciones concretas. La primera, que haga el propósito de preparar siempre durante la semana el Evangelio que va a escuchar el domingo en la celebración de la Santa Misa. Eso lo prepara a usted y a su familia para que cuando lleguen a la celebración de la Eucaristía puedan profundizar, puedan acoger con mayor amor esa Palabra que se proclama en el Templo Parroquial. Segundo, que lean en esta semana el capítulo 1 y el capítulo 2 del Evangelio de San Marcos. Eso va a suscitar que usted quede con el deseo, y su familia también, de leer todo el Evangelio de San Marcos. Y así tendrán un encuentro personal con Jesucristo en el Evangelio. Es el Evangelio más corto de los cuatro. Van a encontrar la misión del Señor Jesús. Van a ver cómo es actual esa Palabra, cómo los fortalece, cómo los renueva en la fe, en la esperanza y en la caridad cristiana. Y tercera acción, que no solamente nos comprometamos a acoger la Palabra de Dios para nuestra vida, sino que seamos misioneros de la Palabra de Dios. Y por eso la tercera acción es que usted le envíe un mensaje bíblico, con un texto concreto, con una palabra de ánimo, a alguna persona. Lo puede hacer a través de la tecnología que hoy está al servicio también de la evangelización. Pero lo puede hacer a través de una llamada, o a través de una visita, a través de un encuentro personal, con un compañero de trabajo, con un familiar, con un vecino, al cual usted le comparte la luz de la Palabra de Dios. Recordemos que la Palabra es como una semilla, y que hay distintos terrenos. Hay terrenos pedregosos, espinosos y terrenos muy abonados. Puede ser que dé fruto diferenciado en cada uno de los terrenos, pero eso sí, la Palabra es una semilla. La Palabra, tarde o temprano, da fruto en la vida, en la historia, de cada uno de nosotros, de nuestras familias y de nuestras comunidades. Que vivamos profundamente este domingo de la Palabra de Dios, y que la Palabra siga siendo luz para nuestros pasos, en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida social de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio de hoy, por el Cardenal Luis José Rueda, Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. Síguenos en nuestro canal de evangelización, Voz a Voz Católico.